Hoy vamos a recuperar la fe, la humanidad, esos actos de grandeza que tienen los humanos Vamos a verlo Oh no, es una tortuga Ojo, está viva, está viva Ojo, aquí hay que pensar esta tortuga, pero, pero, y esta tortuga muerde, eh Ah, que se había ido de aquí, pobrecita, de verdad Vamos esas tortugas Me cae bien este hombre, no quiero llorar, pensé que era un vídeo Mira, me contenta, mira que contenta, de verdad Wow Me le están cantando en la ambulancia Ojo Para mantenerla así, lo típico de no te duermas O sea, nunca, afortunadamente, tocada en madera nunca ha estado en una ambulancia, eh Pero, ostras, que te canten así, la verdad que no te dan ganas de dormirte Tienes que sacar todo, todo tu ingenio, eh Mira, mira que contenta, mira que contenta la señora que mueve los piedecitos Es una, no es una señora, verdad, es una niña, verdad Porque, sí, perdón Pero mira que contenta, o contento, lo sabemos ¿Viene a robar? No se atreven, eh A ver, ya estás en la cámara Que no, venga, vamos a robarle, que no Venga, ¿se atreven ahora a entrar? Venga, llama tú, no, llamo yo ¿Qué le van a pedir? Yo pensaba que le iban a robar algo No, no, igual le dicen, oye, ¿podemos ver tu coche? Ojo, y sale, sale a enseñarles el coche Que no hay nada mejor, eh, que enseñarle a un niño la ilusión que les, que les hace Sea un coche, yo que sé, o lo que le haga ilusión al final Mira que contenta ese niño Igual ahora está súper motivado para decir Quiero trabajar toda mi vida para conseguir este coche O quiero ser mecánico Se emociona por ver el motor Es que es espectacular, ¿sabes? Esos niños que te dices Qué ilusión, ¿sabes? Si viene aquí un vehículo Ah, claro, que el volante está en la parte derecha Que está en Inglaterra Ojo, oye, oye, oye Frenamos ¡Wow! Por mitad de la autovía en la bici Ah, le está empujando con la pierna ¡Ah, increíble! Bueno, hago yo esto y me caigo de boca al suelo, eh También te digo Pero bueno, oye, qué espectacular, eh Le toca la lotería subir cuesta arriba con esto ¡Vámonos! Qué buena gente, de verdad, eh Yo siempre digo que si nos ponen siempre las noticias Cosas malas Es simplemente porque es noticia Cuando las cosas buenas sean noticia Ahí sí que significa que lo normal Es que sean cosas malas Y ahí estamos ya Ahí sí que estamos F, a punto del apocalipsis ¡Oh, mira esto! Tratando de comer al gatito ¡Oh! Mírale, mírale al gatito como bebé Mírale, mírale Qué alegría Cuando estuve en Marruecos hace un mes o así Estaba todo lleno de gatos, la verdad Gatos callejeros Que, pues, hacían eso Te frotaban Te vendría a poder Comida Pero comida educadamente No sé cómo explicarlo Porque al final es un animal Pero... Pero bien Buena vibra, la verdad, eh Le ha llamado Y le ha dicho que... Dice, no quiero molestar demasiado Pero... Os acaba de dejar Tu marido Con los niños Dice, mira, os voy a cortar el césped gratis Y... Y dice, sí, no, pero no te preocupes Claro que sí Le doy un abrazo Qué amable, eh No quiero llorar hoy Pero se me han puesto los pelos de punta Ojo A ver, me gusta cuando... No está grabado, ¿sabes? A ver, no está grabado Me refiero a que lo han grabado Con la cámara de ahí No cuando alguien se graba Por ejemplo, al principio Ha salvo una tortuga Pero te ha grabado salvo una tortuga ¿Sabes? Como que ahí ya es como ¿Por qué lo has hecho? Pero cuando alguien lo hace Sin que nadie esté grabando Ahí es como Ok Ojo Se estaba ahogando una niña Una niña ¿Por qué no ha saltado? Ah, vale, ha saltado Digo, se está ahogando una niña Está limpiando en una cuerda Guau Hay que echarle huevos, eh Para saltar ahí Hay que echarle muchos huevos De hecho, una ley de... Bueno, y no era tan niña, eh Una ley de socorrista es Mejor un ahogado que dos Es decir, si ves que la cosa se va a liar mucho Y son ahogar muy revueltas Yo soy socorrista Y a veces es mejor un ahogado Que dos ahogados Porque igual vas tú y te ahogas también Que eso a veces no lo piensas Y dices, lo salvo Y te pones en el mar y se te lía Pero, hombre, aquí la verdad que Con todas las herramientas que tenían Ojo Mira, mira, mira Mira Que está... Está apañando al perrito ¡Ole, ole, ole! ¡Qué alegría, de verdad! Es que es... Mira que contento Igual le han hecho el día, eh Al perro Mírale, mírale qué alegría Estos... Entiendo que se dedican a hacer esto Son los que... No sé, riegan ¿Es normal esto? ¿En qué país es? ¿O es aguas residuales? Ojo, se ha lesionado A nada de la meta No me lo puedo creer ¡Guau! Antes de entrar en la meta Justo vas y te lesiones En la curva de antes Venga, no pasa nada Llegas Es que hay gente que se lleva Parando igual meses esto Ojo, ¿eso qué es? ¿Una cabra? ¿Qué es eso? ¿Un tapir, no? No sé lo que es Pero se ha ahogado A ver, ha sido una suya también, eh Pero bueno, vamos a ir... ¡Dios! Pero bueno, pero como ha bajado Buah, esto sí que es peligroso Es peligrosísimo, eh Para salvar... Para salvar a una... Una cabra, eh Mira, mira, mira Chapu Increíble Hay igual en la India, ¿no? Que es una vaca pequeña Y es sagrada Me la acabo de inventar, eh Perdón, perdón ¡Oh! Mamá perro con... Mira, mira, mira Y la madre ni come Pobrecita Mira, mira, mira Qué contenta está Mira qué contenta está La madre Es que las madres... Muchas mueren de... De... De hambre O sea, se quedan ahí Y... Le dan todo a los hijos Es de ese instinto de... Maternal ¡Guau! Lleva cuatro noches Un gato ahí arriba ¡Dios! ¡Dios! Ah, ha venido un escalador ahí antes Por la mañana, dicen Y ha sido incapaz de, con clavos Subir hasta ahí arriba Eh... Por el árbol Y este ha tirado una... Una tirolina O... ¡Guau! O sea, yo no tengo ni idea de escalada Igual esto es súper normal, pero... Dice, allá voy ¡Guau! Un señor mayor ¡Mirad qué barba, eh! A ver, gatito, ¿dónde estás? Pobre gato Cuatro noches ahí arriba, eh Dice que ha tardado diez horas en subir y rescatar al gato ¡Guau! Que vale esto en Estados Unidos Ya te puede gustar el gato, eh So I'm gonna go up Redirect over that ¡Guau! And then come down Vale Va a subir Me parece tan peligroso O sea, además está grabándolo con una cámara Que... Hace todo como con curvatura, ¿sabes? Entonces cuesta apreciar Oh, he's not coming back Se le está escapando ¡Vamos, come on! ¡No, se le está escapando! Después de llegar hasta ahí arriba se te escapa Aquí es cuando se te lía, eh Además son muy frágiles ¿Qué día es aquí? Yo me pondría, yo que sé La cara llena de sardinas o algo, ¿sabes? Es tu momento ¿Cómo hagas? ¿Se le va a caer? Uy, 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 qué tensión, por favor, eh A ver, me ha preparado este hombre, eh O sea, si se cae no pasa nada, pero... Como si se caiga ahora Ralph Ya le he cogido cariño y todo al gato Ya le he cogido cariño y todo al gato Ya le he querido saber cómo... Como acaba Espero que nos muera, ¿no? Vamos, gatito Le ha faltado hoy unas sardinas Con unas sardinas lo tendrías abajo desde... Vamos Bájate, bájate Bien, ponte ahí Y ahora esa rama es más gruesa Y ahí sí que puede agarrarlo Esto me recuerda cuando rescate a Wilson A los gatos de Rubius Que se escaparon anoche Hasta las 5 de la mañana Dejeto y yo buscando a los malditos gatos Cómo le he cogido el cuello al Wilson Porque no quería entrar en casa Cómo le he cogido el cuello Nada, todo bien, eh Pero uff Y nos arañó, eh Ah, no, cogí... No, no, creo que no fue a Wilson Venga, agárralo ya de una vez Ay, 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 que se rompe Vámonos Cogido... Oh, y en la vuelta El gato está en la vuelta Esto suele super antiguo, ¿verdad? El hombre del saco Perdón, perdón Ojo No, se ha parado... Se ha parado el autobús ¿Cómo? ¿Cómo? Wow, se para y pone el freno de mano En un coche Entrando por la ventanilla O sea, esto si no es un superhéroe Dime qué es Ojo, dice lo voy a... Debería de recogerlo Y dice, ¿dónde lo vas a poner? Dice, pues en el bolsillo ¿Dónde lo voy a poner? Pues va por el pollo Claro, es que ¿Qué haces con el pollo? O sea ¿Lo coges? ¿No lo coges? ¿Dónde está su madre? ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo bien en recogerle? ¿O que se quede ahí y lo maten? Pues nada, tienes un pato en el coche El chavo está ahí, ¿eh? En el apoyabasos Y así es como empezó Como papá trajo un pato a casa Un joven senegalés reduce un atracador En un banco de Sabadell Esto lo he visto, ¿eh? Pero es un atracador Un poco ¿Viene a robar o qué? ¿Viene a robar o qué? Es que era muy inexperto este hombre Y este hombre venía con un cuchillo Y este hombre dice Venga, sí, mátalo Claro, este Aquí al final Le quita el cuchillo Este hombre senegalés Que habrá visto la vida Tiene el culo pelado Y dice Este señor no va a atracar Y va a hacer nada Saca billetes, dice Por inexperto Es lo que hace la desesperación, ¿eh? Le quita el cuchillo Y le moviliza ¡Guau! Increíble Ahora ayudan todos, ¿no? Y el senegalés en chanclas Eso salvaba Y uno grabando Y uno Al principio había uno que decía ¿Viene a robar o qué? Dice al principio ¿Viene a atracar o qué? ¿Viene a robar o qué? Pero bueno, hasta aquí este vídeo Espero que no os haya hecho llorar Si os ha gustado Dejad un buen like Y nos vemos en la próxima